Él te aprietará, pero no te horcará, porque te necesito, a quien estaría, a que hagas más. Te quiero enseñar, lo que Él sufrió, por nuestros pecados, y por nuestros males, en tiempos de allá, te quiero enseñar. Te quiero enseñar, lo que Él sufrió, por nuestros pecados, y por nuestros males, en tiempos de allá. Él te aprietará, pero no te horcará, porque Él no es malo, los malos son ellos, y a por acá. Él te aprietará, pero no te horcará, porque Él no es malo, los malos son ellos. Te quiero enseñar, lo que Él no es malo, los malos son ellos. Te quiero enseñar, lo que Él no es malo, los malos son ellos. Voy a por allá.